No Pues bien amigos, vengo a presentaros el nuevo pedal de delay de la empresa Durantia Electronics Especial para armónica. Viene con un pequeño manual de instrucciones en castellano y como podéis ver, dentro de esta bolsita tenemos este fantástico pedal que va a hacer las delicias de todos los amantes de este instrumento Durantia Electronics hace pedales a mano, son de boutique y nos dan garantía de por vida. El potenciómetro de la izquierda ajusta el tiempo de las repeticiones, más rápido a la izquierda, más lento a la derecha. El potenciómetro de la derecha controla el número de repeticiones y el potenciómetro central ajusta el volumen de la señal de delay. En el lado izquierdo tenemos el jack de salida y en el derecho el jack de entrada. Hardback es un pedal diseñado específicamente para micrófonos de armónica, con un buffer de entrada de alta impedancia capaz de manejar micrófonos de todo tipo sin perder brillo, cuerpo o volumen. Este delay está diseñado para añadir a tu sonido un eco que abarca desde un sencillo slapback a unos ecos espaciados siempre con mucho carácter y color. Muchos delays están diseñados para otros instrumentos, este es especial para armónica. Ahora vais a poder comprobar su potencial tocando por línea a través de nuestro Harpomatic y por un equipo de voces sin necesidad de amplificación. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a cambiar los parámetros de los pedales y vamos a tocar con un micrófono de baja impedancia otra vez a través del equipo de voces. ¡Suscríbete al canal! Y ahora con el mismo micrófono y el mismo equipo de voces vamos a cambiar los parámetros de los pedales y vamos a hacer una última prueba para que veáis cómo suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!